En este día vamos a iniciar prácticamente lo que es la cabecera de la región en el municipio de Chilna, Guapa, la entrega de libros con las dos zonas de primarias federales para que iniciemos a nivel región la entrega total de nuestro proyecto. De antemano queremos agradecerle, señor presidente, que ha tenido a bien apoyar la coordinación regional en todas las actividades que venimos realizando. Lógicamente todo esto en beneficio de la región porque quiero decirles que nuestro presidente no ha escatimado ninguna situación en el hecho de traer material y que pertenezca incluso a otros municipios. Nos ha dado el apoyo sin condición alguna. Él nos ha aportado el transporte para traer los recursos materiales, incluso para trasladar los datos de texto y viene apoyando y no haciendo diferencia en situaciones de municipios, sino simplemente que sea material para las escuelas y de ahí viene ayudando de manera general. por ello es que mi agradecimiento, como siempre se lo ha dicho, a mí también, y que hoy es uno de los sediles que tiene un compromiso firme con la educación. Agradecemos y despedimos nuevamente a los directores de las diferentes instituciones que en este momento reciben de manos de nuestras autoridades los miembros de texto documentos para la Universidad de 2019-2020. Que nosotros en esta administración enfrentamos nuestro compromiso de seguir colaborando con este sector tan importante que es la educación. Me da gusto que sigamos con dos proyectos que iniciamos, que iniciamos en esta administración que es Internet para todas las escuelas, lo seguimos haciendo, seguimos ya implementando en las diferentes comunidades y también en Internet para que también de alguna manera todos los profesores directivos hagan su reporte que también les piden a ustedes en su trabajo cotidiano, pero también para nuestros jóvenes, nuestros estudiantes que hoy no tienen que estar trabajando en la tecnología. Nuestro compromiso es el apoyo y la motivación para que sigan ellos emprendiendo y estar tocando, estar tocando en nuestra Secretaría de Educación en esta área general, para que Chignagua Paz sea visto, como lo hemos hecho en otros momentos que hemos remarcado en el sector salud. Yo hoy veo una clínica que está remodelando, sé que lo hicimos desde hace meses, en donde la calle estaba completamente muy mala. Porque hoy nos dicen, hasta que no viene un personaje importante en el orientamiento, se pone a trabajar. Y yo les digo a los medios de comunicación, no es cierto, tiene tres meses que iniciamos con la calle, que iniciamos aportar también el alumbrado, que hoy estamos dando mantenimiento y que el próximo 31, sábado 31, viene nuestro Presidente de la República a este municipio, que será el segundo visitado en el Estado. ¿Para qué? Para poder tener una proyección de nuestro sector salud, que nuestra clínica tiene 35 años, 36 años de inaugurada, y es una clínica rural, y que nos beneficia, no solo a Chintahuapa, nos beneficia a todos los municipios de Tertena, Contepa, aquí está San Francisco, Isla Capacitlán, Zacatlán, Aguacatlán, etc. Y es nuestro compromiso, tocar puertas, gestionar proyectos. Reitero mi compromiso de trabajo en esta administración. Agradezco a nuestro coordinador, que ha estado muy pendiente siempre de los trabajos que siguen realizando. Agradezco a los directores, a los supervisores, pero por supuesto a los comités de padres y familia, que con su responsabilidad que quieren poseer adelante, que sus hijos y sus instituciones sigan adelante. Es motivo de crecimiento, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias.